bien aquí les vamos a hacer hoy una sopa aguada, una sopa de fideo vamos a hacer 4 bolsitas con pollo, ahi van a mirar les vamos a estar enseñando para que estan mirando todo lo que le vamos a echar a la sopa ahi nos comentan nos dicen si la hacen diferente o le ponen algo mas a ustedes hay saludos para todos los que nos estan mirando y gracias por ver los videos bien aquí le vamos a poner el ajo en la licuadora, le vamos a poner tomate tambien por ahí ya le pusimos el ajo y le vamos a poner tomates, ahi le mandamos un saludo a la maestra betty en esta ciudad bayes al que ahi esta mirando los videos tambien ahi le mandamos un saludito al cristian y a carlos, ahi nos dicen que le mandamos un saludo en el siguiente video ahi le mandamos un saludo al cristian y carlos, ahi le vamos a poner cebolla tambien ahi esta, ahi vamos a molerla, ahi tenemos la cacerola caliente y ahi le vamos a poner aceite, ahi le mandamos un saludo a todos los de mateguala que nos estan mirando que estan mirando los videos estilo mateguala, de ahi un saludo para eduardo, eduardo alvarez y eduardo alvarez gonzalez le mandamos saludos bien y esta es una pechuga de pollo que vamos a usar nosotros ahorita les vamos a mostrar donde ya la estamos empezando a picar, ahi para que los mimos estan de grande mire y aqui ya, ya la carnala ya esta este, picando la pechuga de pollo va a ver de que tipo de carne le ponen ustedes a pollo, a ver de cual le ponen y aqui ya empezamos a vaciar la sopa ahora si y aqui ya empezamos a vaciar la sopa ahora si le vamos a dar una buena dorada le mando un saludo a Salvador Vázquez le mandamos un saludo a Gloria Gómez en un medio de San José del Plan Mercedes León a la primaza un saludo a Tiquio feliz cumpleaños le mandamos un saludo un feliz cumpleaños para Tiquio que hoy está cumpliendo años un saludo y un abrazo hasta San Miguel Mateo a San Luis a Tiquio a la vez que vean el video van a decir Ahora, 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 está cumpliendo ahí, ahora A ver si ya está acabando de dorar la sopa Ahí para el Rollis, ahí le mandamos un saludo al Rollis A Francisco Loredo, ahí le mandamos saludos a Francisco Loredo Carnitas Bueno, aquí ya le vamos a echar con menos, mira La partizadora Para que no sepan aquí Ah, está caído la olora Comiendo Y aquí conmigo ya le vamos a poner el tomate Sabes que este José Molina hacía esta sopita con molos Son nueve de polis Son nueve de polis Está empaguada como esa en el rancho Y aquí le vamos a poner la pechuga de pollo Para que se vaya cociendo ahí Se vaya agarrando el sabor de los condimentos también Gracias a todos los que están mirando el video y están compartiendo Y ahí va quedando ahora sí la sopa Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo a la tía Virginia y al tío Talina que nos están mirando ¿Sí? Ah, sí Sí Dice consomé Sí Ahora si le vamos a dar una Una maniada Le mandamos saludos a Fermín Banda, hay quien me está mirando Se venga la sopa Y le esperamos a la sopa Más no va a pensar que es todos los días Es que mire el video Un saludo a A la Pirrin Ahí nos está ayudando A rimar todas las cosas Para que esté todo cerca Para que no se mueva el camarógrafo Y acá que le va echando sabor a su gusto Le van poniendo y le van checando Aquí vamos a poner apio El apio, un poquito apio Y aquí ya Ya le pusimos el cilantro Ahora si Y al que quiera ponerle cilantro Y acá aquí ya mire No, dos, tres mochadas Para que no le guste No se lo hace por un lado Es verde Es verde Ajá Yo no lo he encontrado ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Aquí ya está la sopa Y le vamos a dejar que hierva un buen rato Que le vamos a estar pasando ya Ya que empecé a rir Y aquí como miren Aquí vamos a este Vamos a hacer La sandía Vamos a hacer agua Para acompañar la sopa Y esta sandía Viene desde Desde Norte Carolina Adivinen de quién es ahí A ver si mira el video De quien la trajo Desde Norte Carolina Ahí le vamos a mandar un saludo Aquí nos trajeron La sandía Para hacerla Este agua Viene exportada Desde Norte Carolina Miren Y a ustedes La vamos a pasar Ya cuando ya esté el agua Servida Y aquí ya estamos pelando ya La sandía Y ahorita vamos a hacer el agua Ahí este Ahí le mandamos un saludo Alma Alma Banda La trajo ya del Norte Adivinen Por aquellas tierras Viene de la sandía Viene exportada De Norte Carolina Y ahorita vamos este Vamos a hacer un agua A ver si conoce la sandía Alma Banda Hasta acá llega Esto es de Matehuala La sandía Ahora si ya Ya quedó Ya quedó pelada Bien Bien Antes Ya Estaba La sandía Ya 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 no se votó ahora si a por aquí colarla madre de santa la falta de colada de estilo rancho y así la colamos nosotros la colamos en la chivita como el agua del tanque colando en la chivia a ver quién más tiene colador de esos más al menos o más casi así de agua otro otro ¡Suscríbete! Ahí está ¿Tú quieres? ¿La sacan? Ah, sí, ahí está chiquillo ¿Tú vas a quedar? ¿Verdad? Bien, aquí estamos chavos, amigos Ya se quedó, miren ya Le mandamos un saludo a todos los que están mirando Pues no se ve cosa Pues sí, ¿por qué quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo se ve? ¿Se ve? Se ve bien ¿Se ve el pollo? Ahí está, sí Ya me quedó el pollo Cilantro Ya le vamos a apagar así Después de como de 20 minutos Que estuve hirviendo Pero si ya más va a faltar Va a faltar que nos ayude el cabana al lado, así Hicimos mucha Que nada, porque le damos a los vecinos ahí Miren Miren, aquí ya estamos ya empezando Ya empezando a servir la sopa, miren Aquí ya Ya tenemos las tortillas Estamos empezando a servir todos los platos El primer plato que sale es para la pirri La, la primera Si Si La que ya, ya Ya le ando de hambre Mira, aquí ya estamos No sé, van a voltear las tortillas Y así fue como quedaba la sopa ya Ya si alguien lo hace diferente O algo diría Gracias por los comentarios Por los likes que nos dejan ahí Y ahí Mira La persona que tuvo un video llamado Mirando las compras Le mandamos saludos A ver A ver A ver A ver Si le queda la sopa Así que nosotros hicimos 4 bolsas 4 5 bolsas Miren 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 ahí Así es como estamos sirviendo todos los platos Miren ahí quedan los platos miren Miren Todas las platos Y a cada quien le ponen Miren 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 No quiere sopita Miren 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 Y así queda la sopa miren Miren Yo aquí voy a echar un Voy a echar un apio Y Unas pechugas de pollo Y la sopa Miren 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 Y a cada quien Se va sirviendo como quiera Si la quiere calduda La quiere seca Y ahí les Ahí les mandamos Les mandamos saludos a todos los que nos están mirando Miren Yo les voy a echar caldo Miren Así Miren 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 Un saludo a todos los que están mirando Les mostramos la sopa Ahí paso a paso Ahí para que vean como quedó Miren Chilandro Lapio Y El pollo No Miren Miren Que Miren Hay gracias que me han Con la Sandía Hay Por compartirla La sandía Yo les mandamos saludos Miren ¡Suscríbete!